Hola, mi nombre es Abraham Levitt, soy director general de ADJ Products Group México, que es una filial del corporativo en Estados Unidos y Europa. Las marcas que integran el grupo son Elation, ADJ, Global Trust, Acclaim Lighting, AccuCable, American Audio, Avante Audio, Obsidian Control Systems, Eliminator Lighting, que próximamente estará disponible en México, y la nueva marca de efectos atmosféricos, Magmatic Effects, que fue presentada en LDI 2019. Algunos de los servicios que ofrecemos son Ventas, Distribución, Servicio Técnico, Control de Calidad, Soporte Técnico, Almacén y Showroom. Nuestras instalaciones se componen de 960 m2 de almacén, 250 m2 de oficinas y un amplio centro de servicio. La plantilla original de empleados ha crecido, hemos aumentado personal en todas las áreas para poder seguir proporcionando la misma calidad en el servicio a pesar del crecimiento. Nuestro objetivo es brindarle al cliente un servicio de alta calidad con personal calificado, equipos de nivel profesional y ser pioneros en innovación tecnológica. Hola, soy Ernesto Velázquez, gerente de ventas de EDJ Latinoamérica. La idea de tener una oficina en México nace de la necesidad de estar más cerca de los clientes. Ahora que estamos aquí, la relación con ellos ha hecho mucho más fuerte. Desde que la oficina en México abrió en 2016, hemos trabajado en diversos e importantes proyectos como instalaciones en clubes nocturnos, restaurantes, estudios de televisión, conciertos masivos, grandes giras, festivales culturales, parques temáticos, ferias estatales, artes escénicas e iluminación de importantes edificios en todo el país. Hola, soy John López, gerente de ventas Latinoamérica para Elation Professional y Obsidian Control Systems. México y Latinoamérica representan un mercado muy importante para Elation y Obsidian. La demanda de productos profesionales se ha incrementado mucho en estos años y gracias a la labor del equipo de México, los productos de Elation han podido cubrir esta demanda. Todas las marcas del grupo han crecido dentro de sus áreas y mercados. El grupo ADJ es más fuerte que nunca y nuestra misión este 2020 es permanecer dentro de la preferencia de la industria. Estamos súper contentos con el resultado y cómo han crecido las marcas en México y en toda Latinoamérica. Me gustaría darle a todos nuestros clientes las gracias por ser parte de nuestra familia, del grupo Elation y ADJ México. Hemos tenido un increíble año trabajando con ustedes y esperamos seguir creciendo con ustedes este 2020. Los invitamos a ser parte de la familia, conocer nuestras novedades y visitar nuestro showroom que año con año se renueva. Para obtener más información, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.